Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, hoy es viernes y por ende toca nuestro video semanal de Bueno, Bonito y Barato. Esta vez vamos a hablar de una mascarilla para quitar los puntos negros. Así que vamos a empezar. Bueno, para esta mascarilla solamente vamos a necesitar un poquito de leche y gelatina sin sabor. Yo no encontré la cajita tradicional de gelatina y entonces encontré esta que es en lámina. Entonces bueno, esta es la que yo voy a usar, pero pueden usar cualquiera de las dos. Entonces yo lo que voy a hacer es que en la misma leche voy a calentar esta lámina o echarla para que se vaya calentando y se derrita o se deshaga. Bueno, como pueden ver, esta es más o menos la consistencia que tiene que quedar, no tiene que quedar tan tan líquida, ¿verdad? Y vamos a esperar que se enfríe para luego proceder a ponérnosla en el rostro. Miren como ya se va cuajando. Así que bueno, una vez nuestra mezcla tenga una temperatura bastante aceptable, yo lo que agarro es este tipo de brocha y procedo a pasármela con ella, a untármela. Entonces yo me la voy a untar aquí, que es parte de la zona donde a mí me salen puntos negros. Eso sí que esto tiene un olorcito bastante peculiar. Entonces traten de ponerse una capita más o menos gruesa para que a la hora de despegarla la puedan tratar, para que a la hora de despegarla la puedan despegar, digamos que más o menos completa y no a trozos. Y me voy a poner aquí abajo. Perfecto. Esto lo vamos a dejar hasta que obviamente se seque y ya una vez seco, pues lo retiramos. Y díganme que no es fácil esta mascarilla. Es una realidad que sí huele un poquito rara la mascarilla, porque sí, realmente huele un poquito raro, pero es bastante efectiva. También es una realidad que las personas que tengan mucho vellito en el rostro, sí van a sentir un poco de dolor, porque sí se siente un poco de dolor. Yo no tengo mucho vello, pero sí sé que gente que se la ha puesto, que tiene mucho vellito en el rostro, le ha dolido un poco. Pero bueno, realmente es una mascarilla que funciona. Espero que les haya gustado. Yo lo que les recomiendo a la gente, y es algo que yo hago, porque como tengo un poco la piel sensible y se me queda bastante roja, yo agarro el agua termal de Abel y me la echo obviamente en todo el rostro, porque esto me calma bastante la piel. Entonces yo agarro rara rara y me la echo y me quedo ahí quietecita hasta que se me pase y se me calme la piel. Así que nada, muchísimas gracias por estar allí. Manitas arriba si les gustó el video. En los comentarios díganme si esto no es una mascarilla buena, bonita y barata. Y obviamente me dejan en los comentarios si la han usado, si la van a usar, qué les parece, si les gusta, si no les gusta. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no está suscrito, ya está tardando. En el botoncito rojo que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.